La regia está aquí Me siento muy feliz Me sentí pa' putrín Los corruptos ya me robarán Los corruptos ya me robarán Juan Moreno Los corruptos ya me robarán Juan Moreno Los corruptos ya me robarán Ahora tienes que ponerlo No, me tengo que salir No, no. Ya, empezó, no me lo salí ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! 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 Orlando. Sale mi raza, pues ahí está. Con el profe Montes Piña. Y vamos con todo a apoyarlo. Ya lo dijo la fundación. Ya lo dijo, vamos a estarle. Lo vamos a invitar en la próxima semana. Hablando de cine con el San Feliz. Sigan compartiendo mi gente, que estamos de fiesta aquí. López Obrador, no nos cabe la menor duda. Que va a llegar la presidencia de la república. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Sale mi raza! Ya escucharon ahí al candidato. Profe Montes Piña. Compromiso que se aventó ya con todos. Con toda la gente de San Luis Río Colorado. Y toda la gente del Valle. En el cual va a hacer una fundación. Como les dije. Todo ese tipo de apoyos. Hay la manera de cómo bajar apoyos. Pero lo dijo que con su sueldo lo va a lograr poner esa fundación. Pues queremos decirle a toda la raza que estamos muy contentos mi gente. Ahí en la semana vamos a estar haciendo las propuestas. Estamos apoyando totalmente a López Obrador. Y pues nada más que decirle que estamos de fiesta. Y ojalá que compartan y contar con todo el apoyo de ustedes. Vamos a seguir con todo mi raza. Con todo, con todo. Vamos a seguir echándoles chingazos. Vamos a seguir echándoles chingazos. Y exigiendo cuando tengamos que exigir. Y gritar cuando tengamos que gritar. Así que puro PT mi gente. Puro PT. Encuentro Social. Morena. Vamos juntos. Y juntos vamos a hacer historia. Así que. Vamos a entrevistar aquí a una gran líder. A una gran líder aquí. ¿Cómo ven Margarita? Hola. ¿Cómo están? ¿Qué le quieren decir a los alucinos? Le votan por el Morena, el Comité, la Kim, Montespina, el Valdea y los candidatos que quieran votar. Y vamos a tener agua para la gente que les están quitando el agua. Para las líneas que se unen hasta ahí en el territorio de San Luis. Vamos a abrir fronteras como dice. Eso es todo. Hay que votar. Hay que cruzar. Sale, ya ven mi raza. Vamos a entrevistar aquí al maestro. A nuestro maestro Enrique. ¿Qué decirnos las palabras al maestro Enrique Gaitán? Estamos completamente en vivo. Unas palabras emotivas para todo el público televidente del Silaquito. Unas palabras para la gente hablando al Silaquito. Estamos aquí a la altura de la flecha en calle 17. Por si ustedes gustan acompañarnos aquí. Estamos en el arranque de campaña del partido El Trabajo. Y de su presentación del presidente. Gracias a todos. El candidato Andrés Manuel López Obrador San Luis de Colorado está contigo viejito Cabeza Blanca. Y está aquí con nosotros el candidato Alonso Monsensiña. Mi amigo. ¿Por qué es mi amigo? Réale la madre de Guasapraca dice aquí. Guasapraca. Ve y chinga toda tu puta madre. Pendejo. Un caluroso vas y chinga de tu madre Guasapraca. Eres bien o psicólogo. Ahí está Rebeca. Pa' que veas. La cara para que nos dijeras de frente las cosas. Aquí estamos trabajando honestamente. No nos puede decir que somos ratas. Porque no hemos gobernado. Así que no seas hablador. Así que le damos a toda la gente las gracias. Por este motivo. Bienvenida que nos está dando. El ejercitimiento. Por el apoyo a toda la gente del partido Encuentro Social y del partido del trabajo. Nos encontramos ahorita volanteando aquí a la altura de la brecha y calle 17. Vénganse para acá gente. Estamos aquí apoyando al candidato Alonso Martín, al profesor, por una trayectoria en el magisterio. ¿Qué les puedo decir? Lo conozco desde hace mucho tiempo. A la gente del partido Encuentro Social. Por supuesto, se siente ese ambiente para apoyar aquí a los candidatos a regidores. Al candidato a la diputación local por distrito número uno. Por ahí anda Julito. Julito. Esa es mi compa. Y se la juega porque se la juega. Aquí todos con el remaner López Obrador. Vamos a lograr el verdadero cambio. Acabar con la corrupción. A tratar de mejorar aquí la ciudad de San Luis Río Colorado. Que sea un mejor lugar para mí, para ustedes, para su familia, para sus hijos y los hijos de sus hijos. Vamos a iniciar este bonito proyecto que se llama Partido del Trabajo. Esa es de la factor de la CUP. Hay de cuenta en el A. Seguimos, aquí está, nos proponen que estamos dando esta nueva banda. A todo lo que da, a todo lo que da alrededor de unas casi 100 personas. Estamos apoyando al partido. ¡Suscríbete al canal! 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 2017, vengase para acá, vengan para que sientan aquí la buena vibra, la buena energía que se sientan con este arranque de campaña del Partido del Trabajo del Partido de Encuentro Social y por supuesto también el partido del candidato a la presidencia de la República de la República Dominicana López Obrador, el partido de Morena que vamos en la coalición juntos, juntos haremos historia. ¡Van a odiándose eso, Pantera! ¡Ahí está la presencia de este nuevo proyecto aquí en San Luis! ¿Dónde han visto cómo el Partido del Trabajo está haciendo presencia aquí en las calles para que la gente nos conozca, para que la gente nos vea que no somos ni uno, ni dos, ni tres. Somos muchos los alucinos que nos hemos pegado a este proyecto liderado por Manuel Santeliz, alias El Chilaquil, mi amigo. ¡Te aclaman allá! ¡A ver ese de la cuba! ¡Tiene pañada! ¡Tiene pañada! ¡Tiene pañada! ¡Te aclaman allá! ¡Te aclaman! ¡El PT está de fiesta! ¡El partido de Trabajo está de fiesta y también de los hermanos y los gente del partido Encuentro Social! Tienen sus candidatos a regidores La gente se acuerda ¡A la pecera! ¡A la pecera! ¡A la pecera! ¡A la pecera! ¡Para que vean lo de la pecera! Estamos aquí en la Pena de Calcas Aquí en la Pena de Calcas Que no tiene miedo, dice Este es un transportista que tiene valor Y no tiene miedo a las represalias Y calco que prácticamente los están obligando ¡Somos libres! Recuerden que el voto es libre Hay que razonar el voto Este primero de julio Hay que razonarlo ¿Y de preferencia? ¿No tiene miedo a las represalias? Este no tiene miedo Esas felicidades, mil felicidades a esa persona ¡Échale, échale! ¡Ahí vengan ustedes! ¡Arre pues! Le vamos a decir a toda esa gente que está adscrita en algún sindicato No tengan miedo No tengan miedo Háganos a su familia No le den el apoyo No le den el apoyo A quien le ha puesto Tiene el respeto Muchas veces Y nos ha traicionado Traicionado al pueblo mexicano Vamos a votar este primero de julio Por todos los candidatos de la coalición Juntos haremos historia Por el doctor Manuel Valdenebro Que va como diputado Número uno Por el profesor Alonso Montestina Esta gente No vive del erario Esta gente trabaja Trabaja Viven de eso Gente honesta Gente trabajadora Gente que ha trabajado Por el fin ¡Lonso Montestina! ¡Se puso la fiesta! ¡Vamos, vigente! ¡Ven, vigente, vigente fiesta! ¡No va a bailar! No, sigue solo ¡Vamos, segundo partido de trabajo! Un partido de trabajo ¡Vamos, vigente, apoyando a Andrés Magalda López Obrador ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va el balde! ¡Ahí va otro valiente! ¡Otro valiente! Estamos aquí en la pega de calcas, todavía quedan algunas Dando el apoyo a nuestro candidato para la Diputación Federal El doctor Manuel Valdenebro Arredondo Por el distrito número 1 Está la gente del Partido del Trabajo Ya compa, ¿se va a hacer o no se va a hacer? Que dicen que la gallina pinta ya se hizo Ojalá, ojalá Dicen que la acaban de apagar Vénganse para acá mi gente Vénganse para acá, la fiesta todavía sigue Todavía sigue Zorro, zorro, zorro Zorro no se la quiere El magisterio también aquí presente Dándole apoyo al colega, profesor Montes Piña Todo fue la música ¡세 aquí sobre el club de la persona Y luego se va a hacer o no se va a hacer ondo caído Todavía estamos aquí por la brecha en calle 17, mi gente, venganse, venganse, hay que sacar a las ratas del ayuntamiento, saludo para toda la gente, el licenciado Menfi, el licenciado Menfi, tanto éxito que tuvo ese güey, estamos dando consulta, hay consulta, hay consultoría legal, hablando de Chile con el satélite, nos vemos el día lunes, sin falta, hay mucho que debatir porque ya empezó la campaña. No, 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 no. Andrés Díaz, sí, me siento muy feliz, me siento y maravilloso. Con la Morena, la salsa remolará, con la Morena, la corpulla romará, con la Morena. Es momento mi gente, que más puedo decirles, que lograr el verdadero cambio es el momento, las condiciones son las apropiadas ya, para esta vez pensar diferente, pensar diferente, actuar diferente, para tener obviamente un resultado diferente. Estamos por la brecha y calle 17, allá miren se ve la gasolinería y está el VIP Market, aquí estamos todavía, vénganse para acá, vénganse para acá, sí, claro, por supuesto también, vamos por Morena, vamos por Partido del Trabajo, vamos por Encuentro Social, los partidos que son de la coalición, juntos, juntos haremos historia. Y arriba Andrés Manuel López Obrador, yo creo que esta vez vamos a ganar, la gente quiere el verdadero cambio, la esperanza de México. Morena! ¡Gracias! ¡Gracias! Es muy importante, gente, empezar a buscar información acerca de las propuestas de las y los candidatos de la coalición, juntos haremos historia, estar en pendiente de los próximos debates en las páginas de los periódicos o de las televisoras, que vayan a hacer esta dinámica, conocer, conocer realmente la propuesta, conocer a los candidatos y razonar el voto este primero de julio. ¡Gracias! 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 El PT está con Andrés Manuel López Obrador, el PT San Luis Río Colorado, estamos haciendo la invitación, estamos en la pega de calcas, en la pega de calcas, en el volanteo. ¡Gracias! Que se sienta el ambiente, que la gente de aquí en San Luis Río Colorado ya no va por las mismas opciones de siempre. Amigos, amigas, el PAN tiene que salir del ayuntamiento, tenemos que darle la oportunidad a la coalición, juntos haremos historia y ver las propuestas que se cumplan, no solamente que se digan, sino que se hagan de los candidatos de la coalición. Vamos a estar aquí unos momentos más, ustedes quieren venir aquí, véngase, véngase a apoyar. ¡Gracias! 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 No sé por qué vayas a votar, me interesa, lo único que te invito es que en esta ocasión analicen bien con cada una de las propuestas y no tires tu voto. De verdad, dáselo a quien tú piensas que va a ser un verdadero cambio. Yo te propongo a ellos, si tú quieres dárselo, adelante, vamos haciendo un cambio juntos. Chica, nomás un minuto te voy a quitar, mira, yo no sé por qué vayas a votar, pero lo que yo te puedo invitar es a que analicen las propuestas de votar de cada candidato. No tires tu voto a la basura, no tiene caso, vamos haciendo un cambio por México, ¿sí? No sé por qué vayas a votar, no tiene caso, es que por un poco la paz, no tiene nadie.